Música Arrancamos a rodar por la televisión pública Un montón de material para el día de hoy Vamos a tener presentaciones de nuevos vehículos Y como si esto fuera poco Vehículos clásicos también Arrancamos con la nota de Renault Que va a presentar sus productos Sandero y Stepway Ya fabricados en la Argentina Con caja CVT, no se lo pierdan Música 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 Aquí con rodar por la televisión pública Estamos con Agustín Kovarsky Que es director de marketing de Renault Argentina Y estamos aquí charlando y hablando acerca De la novedad que tiene que ver Con la inclusión de cajas automáticas A toda la línea Sandero Por primera vez Y que además Significa también Otro vehículo más automático En el segmento más vendido En la Argentina Que es el segmento B Hatchback ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Norberto Tanto con Sandero Como con Stepway Ambos modelos incorporan La versión automática Y lo más importante también Es que son de producción nacional Es decir, son versiones Que supimos tener en el pasado Importadas Y ahora las estamos fabricando localmente Con lo cual Es también La apuesta Que siempre hace Renault Con el mercado local Con el país Y lo que ello Significa ¿No es cierto? Industrializar Otras versiones más Hoy por hoy Tenemos más del 95% De nuestra gama De fabricación nacional Con lo cual Es un orgullo Para nosotros En una fábrica Que ya va a cumplir Este año 68 años Es seguir industrializando Modelos Porque esto también Va a continuar En este sentido ¿Cómo fue el desarrollo De este modelo Con esta nueva caja CVT Que es una caja De variación continua No es una caja Automática tradicional No es una caja Que va variando Sus relaciones todo el tiempo Contame un poquito ¿Cómo fue? Sí, es una caja Automática Que ya tenemos En otros modelos Es una caja Muy performante Justamente porque Como bien decías Desde transmisión continua Entonces no sentís Los pasos de marcha Y son cajas Que ya hemos tenido En otros modelos Entonces muchos De los clientes Actuales Ya la conocen Y bueno La incorporación Fue justamente Analizar el mercado Saber que es un mercado Que tiene una tendencia Que cada vez más Demanda las cajas automáticas Porque hay sobre todo En las ciudades ¿No es cierto? Porque es un confort De marcha Es otra tecnología También Y en ese sentido Lo que queremos Es ir a tener Mayor cobertura De mercado También Ofreciendo a los clientes Justamente tecnología Para responder A sus necesidades Contame cómo es La torta En porcentajes De ventas Del segmento B Hatchback Donde está Sandero Y Stepway Respecto a cajas automáticas Y cómo queda ahora ¿No? Con la incorporación De estos dos modelos Sí Está entre el 30 Y el 40% Del segmento Es automático Así que estamos Aspirando Por eso comentaba A un nivel de cobertura Adicional del 35% Y es un segmento Muy importante Porque Es una tendencia Que se mantiene En el tiempo En alza Entonces sabemos Que poco a poco Las cajas automáticas Se van incorporando Cada vez más Sobre todo En los primeros compradores En los públicos jóvenes Que ya Digamos Van directamente A la caja automática Contame ¿Esto cómo impacta A Renault Directamente La incorporación Y la nacionalización En realidad De un nuevo producto ¿Cómo Desde el lugar De empresa? Bueno Es una versión más Es más volumen Con lo cual Para nosotros Es algo Muy positivo Por lo que ello Por lo que ello representa Y bueno Es la idea De seguir Modernizando Actualizando Modelos Y pensando también En nuevos proyectos Porque si Repasamos un poquito El pasado reciente Hasta incluso En pandemia Hemos lanzado vehículos Como es el caso De Alaska En una tonelada Entonces la verdad Es una marca Que está muy activa En términos De comunicación De lanzamiento De servicio Una postventa Totalmente transformada Que ha generado También un cambio Muy importante En el último tiempo Ofertas de canales alternativos Como lo que es el Renostor Una red de funcionarios Federal Que hace muchos años También Que tiene de experiencia Y que fideliza También los clientes Entonces Va más allá De un simple modelo Es como que Somos parte también De la sociedad Porque movilizamos personas Y contribuimos con eso ¿No es cierto? Decime Todo lo que tiene que ver Con precios De estas versiones Y garantía Y postventa Había algunas promociones Que habían comentado En términos de garantía Bueno Son vehículos Que tienen tres años De garantía En postventa También como para Reforzar lo que decíamos También Estamos aprovechando El lanzamiento Para ofrecer Financiación De los servicios O sea Podés adquirir Los tres servicios De mantenimiento A una tasa cero Que es una tasa Súper atractiva No solo para los servicios Porque también es una tasa Que estamos ofreciendo Para el canal retail Tasa cero Con un monto Un LTV De 2.500.000 pesos A nueve meses Y una tasa cero En el contexto actual Es realmente Muy atractivo Para los clientes Hay mucha compra Hoy en día Que es financiada En ese sentido Y justamente Una tasa De esta magnitud Te da Buenos resultados Y es lo que queremos hacer ¿No es cierto? Ante la presentación Modelo Acompañar Con una batería De acciones Justamente Para seguir Fidelizando A nuestros clientes Impregable Muchas gracias Gracias No 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 El Distinguished Gentleman's Drive es una celebración de estilo clásico fundada en el año 2021 y que se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre de 2023 en más de 100 ciudades de 64 países de todo el mundo, que incluyen a Buenos Aires, Corrientes, Mar del Plata, Paraná y Salta. Este evento automovilístico on-road reúne autos clásicos anteriores a 1980 con el propósito de animar a los entusiastas y propietarios de estos vehículos clásicos a vestirse elegantes y conducir en apoyo a la salud masculina. Los fondos recaudados se destinarán a investigaciones vitales y programas de prevención y cura del cáncer de próstata y enfermedades mentales masculinas en todo el mundo. Ese mismo día, miles de conductores alrededor del planeta encenderán sus motores para conducir por una causa. Cada evento local será organizado por voluntarios de esos países. Estos conductores se registrarán en el sitio web de Gentleman's Drive y se les anima a crear un perfil para compartirlo entre sus familiares y amigos. Una vez registrados, los conductores reciben la información privada de la ruta específica de su ciudad que tendrá lugar el domingo 24 de septiembre de 2023 para celebrar los logros de recaudación de fondos. El Distinguished Gentleman's Drive es para vehículos anteriores a 1980. Todos los vehículos deben ser fabricados antes del 31 de diciembre de 1979 con solo algunas excepciones de réplicas y modelos posteriores. Los vehículos deben estar actualmente registrados y asegurados para participar. Asimismo, deben estar en una condición adecuada y segura para poder circular. Y se recomienda también una asistencia personal en carretera, por ejemplo, auxilios mecánicos. También deben tener un peso inferior a las 3 toneladas o 6.000 libras. En el caso de las réplicas deben ser exactamente iguales en forma, carrocería y chasis al modelo que refieren anterior a 1980, independientemente de la fecha de fabricación. Las recreaciones correctas al periodo que externamente son visualmente correctas con diseño original de carrocería y reproducción también tienen que remitir al año anterior a 1980. Este evento ha sido pensado también para clubes de autos. Si se es miembro de un club o parte del comité que lo dirige y tienen vehículos elegibles, se pueden leer también en el sitio web los consejos útiles de cómo asociarse a este evento. Todos los años tendrá la misma fecha y será el último domingo de septiembre de cada año. Vamos a conocer dos Chevrolet Camaro. Dos vehículos, uno del año 2015 y uno de la generación siguiente del 2018. Una gran comparativa para conocer. No se lo pierda. Hola, soy Ezequiel Politano, el dueño de Tannen Classic Cars y hoy nos encontramos en la ciudad de Villa Constitución para presentarles estos dos Camaros 2015-2018. Este que tenemos acá es un Camaro 2015 que viene con un motor derivado, el LS3, 6.2 litros, con caja automática, rodado 20 pulgadas y viene con un equipamiento bastante completo de lo que es el interior con un tapizado de cuero, en este caso de color negro. Y esta es una Coupé techo duro, a diferencia de este que es un 2018 con un motor LT1 de 455 HP. En este caso cambió el diseño de las líneas, este en particular es con techo cabriolet y también tiene para poner el modo Sport o modo normal. Y también el tapizado es todo en color cuero negro, también con mucho equipamiento como el 2015. Acá se puede ver claramente la diferencia de línea de un modelo al otro. Si bien comparten la misma plataforma monocasco, tienen aproximadamente las mismas alturas, mismos largos, mismos anchos de vehículos. Solamente que en el 2018 tienen las líneas un poco más modernizadas para lo que es el diseño del auto. Si bien en estos dos vehículos tenemos la caja automática secuencial con leva al volante, en este modelo 2018 Chevrolet trajo lo que es el cambio de modo, de modo normal a modo Super Sport, el cual cuando uno lo activa cambia el sonido del escape y cambia también todas las luces de interior, de un azul a un rojo. En este caso venía con cámara de retroceso y en este tiene, además de la cámara, sensores de estacionamiento. Si bien son autos bastante escasos en el país, nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es el mantenimiento de estas unidades en nuestro taller, en el cual hacemos un chequeo general de lo que es la mecánica completa y hacemos todo lo que es cambio de filtros de aceite periódicamente. Y bueno, también en este caso no pasó, pero tenemos la posibilidad de hacer el armado de motores y cajas diferenciales, todo lo que haga falta con productos importados. Ambos autos tienen suspensión McPherson delantera y sistema trasero Multilink y el consumo de estos vehículos es aproximadamente entre 20 y 21 litros cada 100 kilómetros. Bueno amigos, los esperamos en la ciudad de Villa Constitución para seguir filmando más material de la marca Chevrolet. Espero que les haya gustado. Primer corte en rodar por la televisión pública. Se eliminaron algunos aranceles de importación para motocicletas que se armen y se ensamblen en nuestro país. Todos los detalles de la nueva medida del gobierno aquí. El gobierno argentino ha tomado una medida para fortalecer la industria de las motocicletas en el país. A través del decreto 460 del 2023 se ha extendido hasta fines del 2028 el régimen que establece una alícuota del 0% para la importación de vehículos destinados al ensamblaje local. Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar gradualmente el valor agregado del sector pasando del actual 9% a un 14%. Este régimen que venía vigente desde enero del 2019 busca consolidar el ensamblaje de motos en el territorio argentino. Promoviendo la integración progresiva de partes y piezas locales en la producción. La alícuota del 0% será aplicable exclusivamente para la importación de vehículos incompletos y totalmente desarmados. Podrán acceder a este beneficio aquellas empresas que se identifiquen como fabricantes de vehículos según las posiciones arancelarias correspondientes. Es importante destacar que este esquema originalmente con fecha de vencimiento a finales de este año ahora se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028. Además se mantendrá como condición que los importadores integren un porcentaje mínimo de piezas producidas localmente durante el ensamblaje. Según informaron las cámaras locales, esta prolongación de 5 años brindará al sector la seguridad necesaria para aumentar su producción generando nuevas inversiones que superarán los 100 millones de dólares. Esto a su vez supondrá un ahorro anual de 80 millones de dólares en importaciones y la creación de 800 nuevos puestos de trabajo de alta calidad. Además impulsará el desarrollo de un perfil exportador tanto a nivel regional como mundial. El régimen que comenzó en el año 2019 con un valor agregado local mínimo del 5% ha ido incrementándose gradualmente hasta llegar a un 9% a partir de enero del 2021. Esta nueva extensión prevé un aumento del 10% a partir del 2024 y de forma progresiva se incrementará hasta alcanzar el 14% en 2028. Cada modelo de vehículo importado deberá cumplir con un valor agregado del 2% que también aumentará en forma gradual hacia el año 2028 donde se espera que alcance el 6% para vehículos de hasta 250 centímetros cúbicos, el 4% para vehículos de más de 250 centímetros cúbicos y hasta 500 centímetros cúbicos con el 3% también para aquellos que superen esa cilindrada. Este decreto aclara que podrá importar por cada año calendario sin ser contabilizado vehículos completos y totalmente desarmados de más de 250 centímetros cúbicos hasta un monto equivalente al 15% del valor total de las importaciones anuales. Esta medida, como se menciona en los considerandos, cumple con el objetivo de consolidar el ensamble y de promover la integración estratégica de partes y piezas locales articulando su trama productiva con modelos desarrollados en el país. Esta extensión, además, y en este contexto, permitirá estimular nuevas inversiones y empleo asociado a la producción local de motopartes y fomentar su exportación. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la extensión de este esquema en mayo último durante el acto inaugural del Salón de la Moto 2023 en la Rural. Enfatizó que el régimen del motopartismo al que adhirieron el 95% de las terminales que trabajan en nuestro país mostró importantes resultados desde su sanción. Precisó que el 93% de las motos que se comercializan en Argentina se fabrican con integración de partes locales mientras que a principios de 2019 el porcentaje ascendía solo al 13%. Massa subrayó que desde el inicio del régimen se contabilizaron inversiones por 70 millones de dólares que crearon más trabajo argentino y permitieron el desarrollo de 46 proveedores en todo el país. Además, se ha establecido el arancel cero para la importación de partes de motociclistas destinadas a fabricantes locales conforme con el decreto 460 del 2023 del jueves pasado. Esta resolución impone una alícuota del 0% para posiciones arancelarias correspondientes vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, inclusive. Por cada año calendario, los sujetos alcanzados por estos beneficios podrán no contabilizar como bienes importados vehículos completos y totalmente desarmados en el formato CKD de además de 250 centímetros cúbicos en hasta un monto equivalente al 15% del valor CIF del total de sus importaciones correspondientes a las referidas posiciones arancelarias por dicho año. Como todos los años, Expo Auto Argentino arranca en una exposición de autos clásicos netamente nacionales. Se va a llevar adelante en Moreno. No se pierdan todos los detalles de lo que va a suceder. El 24 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de Expo Auto Argentino, la muestra dedicada en exclusividad al automóvil nacional con valor histórico luego de haberse pospuesto varias veces por cuestiones climáticas. La exposición se realiza en forma ininterrumpida desde el año 2010 en el predio del Club de Campo La Tradición en Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. El espacio de cerrado cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados y dispondrá de servicios de seguridad, sanitarios y buffet. En cada una de las ediciones se logró reunir más de 200 vehículos alcanzando una convocatoria promedio que superó los 8.000 asistentes. Estuvieron representadas todas las marcas de automóviles producidos en el país a través de más de 20 clubes y asociaciones con inclusive expositores particulares. Desde su primera edición, Expo Auto Argentino tuvo una muy buena repercusión en los diferentes medios de prensa, tanto escritos como audiovisuales. Las revistas especializadas en automóviles históricos, ruedas clásicas y autos de época dieron una amplia cobertura a todas las ediciones, así como también le hicieron El Repuesto, órgano de difusión de la Cámara de Comerciantes del Repuesto Automotor de la República Argentina, así como también la revista Ferias y Congresos. Desde Inglaterra, la prestigiosa revista Octane hizo una mención a la edición 2011, destacándolo como uno de los más importantes eventos no deportivos dedicados a los autos históricos de Argentina. En cada edición se abordan diferentes ejes temáticos referidos a hitos de la historia de la industria automotriz argentina. En esta oportunidad se celebrará el 60 aniversario de un ícono de la producción de la marca de las Siete Barras. La Pick-Up Jeep Gladiator producida por Industrias Kayser Argentina y Renault Argentina cumple 60 años. Asimismo, como en muestras anteriores, el público volverá a ser protagonista con su voto en la elección del mejor auto. Además, la calidad y originalidad del parque expuesto será evaluado por jueces de la Federación Argentina de Clubes de Automotores Antiguos a través de un concurso de Estado. Quienes busquen repuestos, accesorios o memorabilia temática podrán disfrutar de un variado sector de auto-jumper. El Club de Campo La Tradición está ubicado en la intersección de José Miró y Ruta Provincial Número 7 Francisco Álvarez Partido de Moreno. Lo que buscamos siempre es divertirnos, estar con los muchachos y pasar momentos muy lindos. Yo soy un agradecido de la vida haber conocido a Hugo y a Guille y ser parte hoy de estos hermosos encuentros en, como se decía en Disney, porque este lugar es increíble, es un lugar muy lindo y tener la posibilidad de que los chicos nos abran la puerta para nosotros fue fundamental. Nosotros creemos que el fierro te hace familia, que el fierro te une y te hace divertir y pasar buenos momentos. Usamos los autos para salir de la rutina cotidiana. Nosotros tenemos todos nuestros laburos, nuestras cosas que queremos cambiar o que queremos sacar de nuestra mente y ponemos en marcha un auto y salimos a dar una vuelta. Siempre hago los eventos de Torineros Cardales ahí en Cardales en un predio muy grande que me da el municipio y la verdad que me pareció muy lindo esta vez y teniendo en cuenta que los chicos de Milo, Hugo y Guillermo tienen otras marcas aparte del Torino, que el Torino es la masa lo más grande que tenemos más nosotros que somos Torineros Cardales. Dijimos abrimos un multimarca y bueno pusimos toda la fuerza en eso va a ser el 24 de septiembre domingo a partir de las 9 de la mañana en el predio Los Cardales totalmente gratuito siempre aceptamos una colaboración para la Fundación Nobles Corazones que puede ser alimentos ropas y demás pero realmente estamos trabajando muchísimo muchísimo para eso se viene algo muy lindo bueno gracias a todos los contactos que tiene Guille y demás pudimos llegar a un montón de gente que se está acercando y creemos que va a explotar y por supuesto los invitamos a ustedes a que sean parte también. Esto fue Rodar por la Televisión Pública gracias por acompañarnos conmigo y 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 Gracias por ver el video.